Te presentamos el curso Tendencias Emergentes en Investigación Educativa y Social. En él se trata la identificación de los nuevos problemas y temáticas que están aflorando en el marco de los nuevos escenarios sociopolíticos y los cambios en el conocimiento científico y educativo. Se trabajan los métodos, técnicas e instrumentos emergentes que requiere la investigación educativa y social, desde planteamientos alternativos hoy en día. Este curso ha sido desarrollado por investigadores e investigadoras pertenecientes a la Red de Excelencia en Investigación e Innovación Educativa Reunir. El MOOC está destinado principalmente a la comunidad universitaria, pero está abierto a profesionales interesados en los procesos de investigación innovadores que estén en auge y que requieren de diseños específicos para su puesta en práctica. La duración total del curso es de seis semanas. Cada semana se destinará al trabajo de un módulo, pero permanecerán abiertos hasta el final del curso para que puedas seguir tu propio ritmo. Los contenidos se presentan a través de vídeos y materiales complementarios que te ayudarán a avanzar. Además, dispondrás de los foros de comunicación que serán espacios de interacción virtual entre los participantes para compartir sus experiencias y conocimientos. Si te interesa el mundo educativo y quieres profundizar en las nuevas estrategias e instrumentos de investigación que están usando los profesionales de este campo, no lo dudes, este es tu curso.